Al mirar las tenebrosas imágenes del holocausto, me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Y hoy me vuelvo a cuestionar exactamente la misma pregunta. ¿Dónde está la voz del mundo libre reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días? No debemos callar ante la monstruosidad del nazismo. De forma similar, no podemos callar ante el nazismo moderno, hoy disfrazado del grupo terrorista Hamas. Como presidente de la Argentina, reafirmo mi compromiso incondicional por una sociedad basada en la libertad y la dignidad humana y reafirmo mi pedido de liberación de los secuestrados. Jerusalén es símbolo y estandarte de la vida y la libertad. Elegimos la vida, elegimos Jerusalén Occidental como base de nuestra embajada.